Presidente, quiero hacer algunas reflexiones sobre el tema. Lo primero, este proceso inició mal, inició violando la sentencia de la Corte Constitucional 1379 del 2016 que claramente en su página 334 estipula que el Gobierno Nacional sólo podrá utilizar los espacios gratuitos de radio, de televisión y de las páginas web para difundir los acuerdos. Y con sorpresa registramos, señor Presidente, que en la página web de la Presidencia de la República, del Ministerio del Trabajo, del Ministerio de Salud, de Colpensiones, por mencionar sólo algunas, está desde el inicio la promoción de sí a la paz, al igual que en la campaña publicitaria. Ya esto, como lo habíamos anunciado, lo que está mostrando es que están contraviniendo lo estipulado en la sentencia de la Corte y por eso vale la pena que el señor Procurador y las instancias respectivas investiguen a estas instituciones arrancando por la Presidencia de la República. El segundo, yo no había visto un documento que más hable de derechos que este documento que firmaron la semana pasada. ¿Cuándo será que este país pase de los derechos a los deberes? 353 veces usa el documento la palabra derechos y sólo 7 la palabra deberes. Y lo más triste es que ninguno de ellos habla de los deberes de la FARC. Habla de los derechos de la FARC y de muchos otros. Y resulta que deberes no hay de nadie. Y yo me pregunto, ¿qué paz estable y duradera se construye cuando aquí todo el mundo tiene derechos y los principales responsables de la situación que ha vivido el país en estos años, que es la FARC, no asume ningún deber, inclusive no asume siquiera el deber de resarcir a sus víctimas con su patrimonio. Me preocupa también, señor Presidente, tres por las que encuentro en estos acuerdos. La primera, que es caro haber incluido en la página 42 y en la página 178 que van a ser todo un marco normativo de lucha contra la corrupción con las FARC cuando sabemos el poder corruptor que tuvo las FARC y sobre todo a raíz del negocio del narcotráfico. Es inaceptable. Los colombianos de bien no podemos aceptar que un gobierno que oye los índices de corrupción de transparencia se considera como uno de los más corruptos con un reconocimiento del 80% como corrupto. Y fuera eso las FARC, y sean ellos los que le van a dar al país las normas sobre la moral y la buena costumbre en materia de prácticas de lucha contra la corrupción. El segundo tema que me sorprende, en las páginas 180 y en las páginas sucesivas que hablan del enfoque de género y de la eliminación de toda la fuente de discriminación contra la mujer cuando a raíz de un derecho a petición que le hice a la Fiscalía y me llegó en el día de hoy la misma Fiscalía General de la Nación reconoce 6.800 reclutadas mujeres y de los principales reclutadores fueron los del Grupo Oriental liderado por Jorge Briseño alias el Mono Jojol y el mismo informe de la Fiscalía muestra como los abortos, las violaciones, como el cuerpo de la mujer lo cosificaron. Entonces viene ahora las FARC y el Gobierno Nacional aceptarle a las FARC que sean los defensores de los derechos de las mujeres inaceptables, señor Presidente. El tercer tema que quiero... Un minuto más para la senadora para que finalice. El tercer tema, Presidente, queridos colombianos. En la página 191 les dan 31 emisoras en FM de interés público a las FARC a través de Común. Eso significa que el Gobierno se las va a financiar porque las emisoras de interés público son financiadas por las entidades públicas inaceptables. Cuando hay muchos municipios, departamentos, instituciones que no han podido acceder a las emisoras y ni qué decir, ni qué decir con relación a las emisoras comunitarias. ¿Cuántos años de que salimos del Gobierno del Presidente Uribe, que fue la última convocatoria, han pasado seis años sin abrir una convocatoria de emisoras ni comunitaria, ni comercial, ni interés público? Y no solo les dan las de interés público, sino también la apertura de emisiones de emisoras comunitarias. Entonces, yo sí quiero, porque no tengo más tiempo de abarcar otra perla de estos 297 páginas, resaltar estos aspectos. Gracias, señor Presidente.